Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente Apuntes de naturaleza Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Sorrosa y Antonio Mérida Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Si hiciera falta tanto pa' vivir Si hiciera falta tanto pa' sonreír Si hiciera falta tanto pa' vivir Ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí Cuánta gente engañada buscándose en una guardada Luego ves en una fachada sociamente respetada Es un camino y va a acabar contigo Hipotecado va a ser más que tu vecino Comprando coches, vuelos y televisores Chales, piscinas, móviles y más derroches No te das cuenta, retroalimenta Amigas, amigos, bienvenidos a Puntes de Naturaleza Un programa de Radio Marchena para la Onda Local de Andalucía ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día de radio pasado por agua Como tendría que ser ya a esta altura Ya era hora, ¿qué tal, Manuel? Hola Antonio, Carlos Al amigo Frank y Emanuela en el control Y nada, pues si el otro día fue un simulacro de agua Esta vez ha sido un auténtico chaparrón Y alegría Ha faltado nada más de revolcarnos los charcos Buen fin de semana de agua ¿Cómo que ha faltado? ¿Por qué? ¿No lo has hecho tú? Porque no me he revolcado, Carlos Ganando me han faltado No lo has hecho tú Es lo que tiene el otoño Yo creo que si hay dos cosas que le caracterizan Cuando el otoño son medio normales Es precisamente la presencia del agua Y ese simbolismo que tiene la naturaleza Cuando los árboles, las plantas de hojas caducas Se deshacen de su hoja Y entramos como en una nueva fase de renovación Dejamos atrás todo lo que hemos vivido durante el año Y en este tiempo de otoño Pues vamos eliminando aquello que ya prácticamente no nos sirve Y nos preparamos para reverdecer de nuevo Así que estamos en esa estación Que tanto enamora a tanta gente Y que a nosotros nos encanta Porque casi siempre coincide con la llegada de las lluvias Nuestro recordatorio semanal Sobre la guerra de Gaza El genocidio que se está produciendo en Palestina Y que no queremos dejar pasar nunca Porque entendemos que el hecho de estar presente Es lo mejor que podemos hacer Por las víctimas de la guerra, de la masacre Del atropello que está ejecutando Israel Con el pueblo palestino Y que ahora se está Bueno, ahora ya hace una semana Se está extendiendo a otros países Donde ya en Lima no hay más de 2.000 muertos Hoy destacar dos hechos Que me parecen realmente dramáticos Esta noche De madrugada Cuando todo el mundo estaba Estaba durmiendo Bombas incendiarias Incendiadas Valga la redundancia Un campamento de tiendas De tiendas construidas con plástico La mayoría que está anexa a un hospital Y se veían salir las personas Ardiendo Muchas de ellas eran niños y niñas En ese momento En esa masacre Han muerto 10 personas Y multitud de ellas Han quedado heridas, quemadas Pero es que En poco tiempo Otras 20 personas más Han muerto en una escuela También bombardeadas Hoy mismo La impunidad con la que Israel Sigue ejecutando esta matanza Es realmente sangrante Nos duele en el arma Y es una verdadera vergüenza Y si ahora los países Pues están un poco más El mundo occidental Está un poco más Crítico Que solamente de palabra Evidentemente Con Israel Porque también se está atreviendo A atacar a posiciones De las Naciones Unidas Algo que ya es que Era absolutamente impensable Hace unos días Pero así Así se ve El Estado de Israel Así se ve Su Su presidente Netanyahu Y con ese poder Que le dan La fuerza de las armas Y el apoyo internacional Pues está Matando Sin consideración A Miles y miles De Civiles Bueno Hoy Tenemos una entrevista Que ahora Carlos Nos va a ayudar A presentar A la persona A la que vamos a entrevistar Pero antes estoy pensando Manuel Este fin de semana Se ha celebrado Se ha conmemorado El Día Mundial De las Aves ¿No? Así es Antonio Día Mundial De las Aves Migratoria Y claro Hay que decir Que en el año 2018 Había Digamos Dos campañas paralelas Una El Día Conmemoraba El Día Mundial De las Aves Migratorias Y otro El Día Internacional Y a partir de este año Se unificó En una sola campaña Y Desde esta fecha Hasta ahora Pues Se celebra El segundo Sábado De octubre Y de mayo Que coincide Principalmente Con los dos Grandes Movimientos De aves Los grandes Desplazamientos De aves Migratorias Que hay Antes Y después De la De la Reproducción Por ejemplo El lema De este año Del 2024 Protege Los insectos Protege Las aves Porque sabemos Que hay una relación Muy estrecha Entre aves E insectos Estos últimos Pues a veces Cuando los escuchamos Pues rápidamente Se nos viene a la cabeza La palabra Plaga Y nada Y no nos damos cuenta Y más en este tiempo Ahora con el mosquito Del nilo Y eso Y más Y ahora No nos damos cuenta Quizás Que son las aves Muchas de ellas Insectívoras Pues que nos ayudan A frenar Un poco Las explosiones Que a veces Hay que reconocer Tan molestos De los insectos Y si hacemos Por ejemplo Un histórico Del El año pasado Por ejemplo Estuvo relacionado Con el agua Y el lema Era agua Mantenimiento De la vida De las aves Y que sabemos Que los humedales Son uno De los hábitats Que más amenazados Que hay Y el ejemplo Más cercano Puede ser Doñana Por lo emblemático Que hay Por la importancia Que tiene Que los acuéferos Pues están Muy tocados Y no se le pone freno Y la laguna seca Y la laguna Incluso laguna permanente Que cabió De aquí para atrás Pues Ya se ha secado Se están secando El año 22 Estuvo relacionado Con la contaminación Lumínica Y claro Pues Cuando se dan Estos grandes Desplazamientos De aves Pues la La iluminación De los edificios Las ciudades Cada día Están más iluminadas Pues hace que En fin Que tengan problemas Y a mí siempre Se me viene Con lo de la Contaminación Lumínica Los pollos De Pardela Que siempre Por esta fecha Más o menos Están ya para salir O han salido De la De la jura De los nidos De las cuevas Y nada Pues se desorientan Con las luces Y caen al suelo Y bueno Cuando son recogidos Pueden sacarlo Adelante Pero hay otros Muchos Pues que no Que no salen Adelante Otra campaña El 21 Canta Vuela Vuela como un pájaro Y nos hacía referencia Pues eso A que saliéramos A los parques Al campo Y disfrutáramos De las aves En general El año 20 El lema Era Las aves Conectas Nuestro mundo Coincidió también Con un momento El que estábamos En fin El saliéramos Estaba muy limitado Entonces pues El lema ese De que conectaban Unos lugares Con otros Pues no le faltaba Razón Y si nos vamos A la campaña 19 Era Proteger las aves Haz algo práctico Con la contaminación Por plástico Y en las aves Son unos animales Que ya Tienen mucho plástico En su cuerpo Bueno Nosotros Si nos hiciéramos Una analítica Exhaustiva O seria Pues también Estaríamos Muy contaminados Y nada En definitiva Estas campañas Lo que nos vienen A decir Que el En fin Que tratemos De frenar un poco Las grandes amenazas Que tienen Las aves Y si podemos Salir al campo Y disfrutarlas Pues este domingo pasado Pues ayer Por ejemplo Estuvimos en la laguna De Lantejuela Una jornada De anillamiento Y con Manuel Vito Y Fran Y nada Hubo un claro De lluvia Hubo las dudas De montar las redes O no montarlas Al final se montaron Y se echó Una buena mañana Y lo más importante A veces De compartir Con los amigos O de anillar Unos cuantos De pajaritos Es que se acercaban A la laguna Familia Con su hijo Con su hija Chiquitina Y les llamaba Mucho la atención Y Manuel De manera muy acertada Pues siempre Los invita A que se hagan Una foto A que lo toquen A que lo Después del anillamiento Lo suelten Y hay que empezar Por los chicos Porque son los que Creo que Que son los que Están Y los que Estarán Más tarde Y nada Pues la Que el Que el futuro De la El presente Y el futuro De las aves Pues que Estemos un poquito Más por la labor Y que La sigamos disfrutando Muy bien Manuel Pues nada Vamos ya Vamos ya A continuar Con el Con el programa Que esta noche Está Prácticamente Dedicado A la entrevista Que le vamos a hacer Al amigo Rodrigo Amigo Rodrigo Blanca Quesada Es componente Del grupo local De ecologista Nación De Córdoba En nuestro programa Y en general Hemos hablado Muchísimas veces Sobre el tema De prevención De cambio climático Sobre cómo Deberían actuar Los gobiernos Cómo deberían actuar Los ayuntamientos Cómo podríamos actuar A nivel individual Y Rodrigo Junto con su grupo Tiene una actividad Muy curiosa Muy Acertada Pienso En el tema De concienciación Y es trabajar Desde los barrios Tienen talleres Que se llaman Barrios por el clima Y son Talleres En el que Entre Otras cosas Reúnen a los vecinos Y Analizan un poco Cómo funciona su barrio Cómo podría funcionar Mejor de cara A prevenir Ciertas Bueno Situaciones Que pueden mejorar El tema De que el barrio Sea más sostenible Y que sea más Más Agradable Incluso Y que pueda prevenir Un poco Este Dichoso problema De la temperatura media Del planeta Entonces Con su grupo Tienen talleres Que van Por distintos pueblos Van por distintos sitios Y es una actividad Muy curiosa Y seguro que Desde Ecologista de Nación Córdoba Tienen una diversidad De actividades Porque allí Llevan muchísimo tiempo Trabajando muy bien En el nivel Medioambiental Y seguramente No podremos Hablar de muchas cosas Pero Es un grupo Muy muy activo En el tema De De la concienciación Y trabajo De medioambiente Entonces Rodrigo Blanca Quesada Ecologista de Nación De Córdoba Nos hablará De los De los talleres Que tienen Sobre barrios Por el clima Muy bien Pues Cerraremos el programa Con la guarida literaria Que hoy Le pone voz Sonia Duarte Que nos lee Un fragmento De Lo pequeño Es bello Un fragmento De un precioso libro De Ernest Friedrich Schumacher Así que Vamos a todo ello Vamos con Rodrigo Después de la pausa musical Una versión Una bonita De Le Freak It's up to you It surely can be done Young and whole I'll do anything Just one drive And you two We'll be sold It's called the freak They're doing it Down the day Get the doodle Our flowers We'll show the way Wake up The freak Says she Wake up Come on All that pressure All that pressure She got you down Pass your head And spinning all around Feel the rhythm A tender eye Come on along And have a real good time Like the beach Like the beach Stomping nuts Now we freak Oh what a joy Just come on down Come on down To 54 Find a spot Out on the floor I Freak The freak Says she Freak Out Freak Dance lib You 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El río Amazonas, azotado por sequías consecutivas alimentadas por el cambio climático, se está secando. Y algunos tramos de la poderosa vía fluvial se están reduciendo a pozas superficiales de tan solo unos metros de profundidad. El nivel del agua en varios tramos del río Amazonas, que serpentea a lo largo de 6.400 kilómetros por América del Sur, descendió el mes pasado a su nivel más bajo jamás registrado. Algunas partes de tres de los afluentes más importantes del río Amazonas, ríos importantes por derecho propio, cada uno con más de 1.600 kilómetros, también han descendido a mínimos históricos. La crisis ha paralizado el Amazonas, una superautopista acuática vital que sirve prácticamente como único medio para conectar comunidades forestales y mover el comercio en alguno de los tramos más remotos del planeta. Ante una situación que no tiene señales de remitir, Brasil ha recurrido a una medida extraordinaria que podría haber sido impensable hasta hace poco. Hacer más profundo el mayor río del mundo. A partir de este mes, el país planea empezar a dragar tramos del río con el objetivo de garantizar que incluso en tiempos de sequía, las personas y las mercancías puedan seguir circulando por la selva. El notable descenso del nivel del agua ha dejado las embarcaciones con dificultades para transportar a los niños a la escuela, llevar a los enfermos a los hospitales o suministrar medicina y agua potable a las aldeas lejanas. En vísperas de las elecciones locales de este mes, es posible que haya que enviar por avión máquinas de votación a miles de brasileños varados que no pueden llegar a los centros urbanos cercanos para votar. El caos del transporte también ha afectado al importante Centro Internacional de Producción de Manaos, una ciudad de dos millones de habitantes situada en el corazón de la selva tropical. Las aguas poco profundas han dificultado el atraque de los buques de carga. Por eso, las empresas han trabajado intensamente para construir muelles flotantes donde descargan los suministros de los contenedores, minimizando así la interrupción de la cadena de suministros. El Amazonas es, a la vez, el río más caudaloso del mundo y el sistema fluvial más largo. Nace en los Andes peruanos y atraviesa cinco países antes de desembocar en el Océano Atlántico. Alberga una rica variedad de vida acuática, como pirañas y delfines rosados de río. En algunas zonas, el río, que siendo muy profundo, tiene hasta 121 metros de profundidad, puede albergar trasatlánticos. En el mes pasado, las autoridades brasileñas han dragado el río Amazonas en rara emergencia, pero ahora se excavará el lecho del río de forma continua durante los próximos cinco años para hacer frente a las posibilidades de que se produzcan condiciones de sequía crónica. Con todo, el plan de dragado pone de relieve las drásticas medidas que los gobiernos de todo el mundo se están viendo obligados a adoptar para suavizar las repercusiones de las condiciones meteorológicas extremas en el transporte, la economía y la vida cotidiana, que sin duda acarreará gravísimas repercusiones a los ecosistemas del río. En algunas zonas de la Amazonía, las lluvias también son cada vez menos abundantes y la estación seca dura ahora un mes más que en la década de 1970. Los científicos apuntan al cambio climático y la deforestación como la fuerza impulsora. A medida que la Amazonía pierde árboles y se adelgaza el dosel forestal, la selva es menos capaz de proteger a la vegetación de la intensa luz solar y de retener la humedad. Esto, unido al aumento de las temperaturas, ha hecho que la selva sea más seca y más susceptible a los grandes incendios forestales. La decisión de dragar responde a una necesidad de las comunidades, de la humanidad, pero desde el punto de vista medioambiental es una imprudencia. Aquí los ríos son las calles y con la sequía no podemos ir a la ciudad a comprar agua o medicina, dicen los lugareños. No podemos pescar, todo el pescado ha desaparecido, todo está seco. Lo que antes era un viaje en barca de una hora hasta el pueblo más cercano, donde los vecinos compraban los víveres o visitaban al médico, ahora lleva hasta diez horas a través de parches fangosos por el lecho del río. Ellos dicen, estamos aquí abandonados, así que esperamos que llueva y que la ayuda llegue pronto. Don Rodrigo Blanca, buenas noches. Buenas noches. Hola. Don Rodrigo Blanca, de Ecologista de Nación. Yo soy Carlos Rodrigo. ¿Qué tal? Encantado. Hola, Carlos. Soy Antonio. Buenas, Antonio. Hola, Rodrigo. Sí, Manuel. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas ganas de tenerte con nosotros, Rodrigo. Tenemos delante un programa en el que esperemos que, porque esta iniciativa que hemos presentado como Barrios por el Clima es una iniciativa cuando menos novedosa, ¿no? Esto de juntar a los vecinos. Pero, Rodrigo, tú perteneces a Ecologista de Nación Córdoba. Córdoba siempre se ha destacado por la gran cantidad de concienciación y de actividades que hacéis en el tema medioambiental. ¿Cómo lo lleváis? Porque el río que se seca, turistas, ¿cómo está Córdoba? Un breve repaso de Córdoba. La sierra. Bueno, Córdoba, como bien decís, fue una ciudad que tiene, bueno, es una ciudad bastante organizada. Yo vengo de un pueblo de Jaén, pero ya me han adoptado aquí en Córdoba. Llevo casi 15 años. Bueno, y sí, la verdad es que es una ciudad muy acogedora y que la gente es estupenda. Y nada, y participo en el grupo local de Ecologista de Nación desde que llegué. Y bueno, es verdad que la presión turística es una de las cosas que más está cambiando la ciudad. En esos años que llevo yo aquí, pues va a un ritmo muy rápido, que se ven cada vez más viviendas, pues que son apartamentos turísticos, la parte del casco, que al final, pues yo vivo en el casco y te da la sensación de que poco a poco se está convirtiendo en un parque temático. Dice, si me cierran los comercios, la tienda de barrio, que es a donde me gusta comprar, y en vez de vecinas y vecinos, pues tenemos cada vez más apartamentos turísticos, pues esto se va a complicar como para una de las cosas que, bueno, con lo que veníamos a hablar esta noche, ¿no?, de barrios por el clima, que es una iniciativa que se basa en, vamos, que de las cosas más básicas que hacemos, que se hace, es pues hacer barrio, pues recuperar los espacios en la propia vecindad, la que se ve, se organiza y decide cómo quiere que sea su barrio. Es un colectivo poco tratado, porque normalmente enfocamos el tema de cambio por el clima a través de búsqueda de soluciones a nivel gubernamental, a nivel de ayuntamiento, incluso a nivel local, dando orientaciones a cada uno en nuestras casas, pero reunir a los vecinos y a las vecinas, plantearle cómo están viviendo, dónde están viviendo y cuál es la situación de su barrio, es algo nuevo. ¿Cómo surge esa iniciativa, Rodrigo? Pues mira, surge porque en 2015, voy un poco atrás, pero para que lo entendáis. Vete, vete a donde quieras. Claro, y lo entiendo a todos nuestros oyentes. Pues Córdoba aprobó un plan municipal bastante ambicioso para hacer frente al cambio climático y lo aprobó por unanimidad en el Pleno. Y estábamos muy contentos en la ciudad porque dijimos, vaya, por fin, vamos a empezar a hacer algo porque Córdoba, como sabéis, Marchena también, como municipio que está en el Valle del Guadalquivir, pues tiene una temperatura bastante extrema, las olas de calor son frecuentes, es decir, que estamos en un entorno que es bastante agresivo en términos de calor, sobre todo en verano. Y bueno, pues estábamos muy contentos con eso, pero lo que pasó fue que después de que, ya digo, que en 2015 se aprobó por unanimidad un plan estupendo que abordaba energía, soberanía alimentaria, residuos, transporte, rehabilitación urbana, o sea, tenía un plan maravilloso que después de dos o tres años, pues no habían implementado nada. Era cero implementación, cero presupuesto dedicado a eso. Entonces, un poco cansados las personas y las organizaciones que impulsamos ese plan, pues decidimos empezar una iniciativa en un barrio, a través de la Federación de... Decidimos ir a lo local de lo local, irnos a un barrio en concreto para ver en concreto en ese barrio qué era lo que hacía falta cambiar para hacer la ciudad más habitable y mejor adaptada para lo que ya está aquí, ¿no? Y que la previsión es que se ponga progresivamente más duro. Y lo que hicimos fue irnos a hablar con la Federación de Asociaciones Vecinales para que le propusiera a sus asociaciones quién estaba dispuesta o quién quería hacer ese camino. Y hubo un barrio bastante organizado, Baldolleros, que se ofreció a ello, ¿no? Y a partir de ahí empezamos un proceso de ver qué hacía falta en el barrio, pero, vamos, con mapeos, que es una de las herramientas más básicas que utilizamos, que es darte un paseo por el barrio y fijarte cómo estamos de arbolado, si hay fuentes en las calles, si el suelo acumula mucha calor o deja pasar el agua, cuáles son las viviendas que están en peor estado en el barrio y que, por lo tanto, necesitan una rehabilitación, una ayuda de rehabilitación para poder soportar las altas temperaturas, pensar cómo mejorar el barrio sacando tráfico o creando más espacios peatonales para mejorar la convivencia. Al final, esto se trata de hacer de nuestro lugar donde vivimos un sitio más agradable y más habitable y así se vuelve más sostenible. Y así empezamos. ¿Y cuál fue la metodología? Llegaste a los barrios, a las asociaciones, algún agente representativo y convocó a la población, porque imagino que algunos barrios estarán organizados, pero habrá otros muchos que serán vecinos sueltos, ¿no? Claro. Como digo, nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, en este caso de Valdoyero, a través de la Federación de Asociaciones Vecinales, que le preguntara a sus propias asociaciones federadas quién quería iniciar este camino. En ese barrio en concreto, pues resultó que además esto se implicó la parroquia, asociación de comerciantes, asociaciones de mujeres, como digo, una asociación juvenil también, o sea que, como digo, era un tejido muy rico, y la experiencia de ese barrio nos sirvió un poco como de experiencia piloto, para que la gente en la ciudad supiese lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo, ¿no? Hubo algún día que se probó a peatonalizar una calle, o sea, a cerrar el tráfico para ver qué tal quedaría el barrio si esa calle fuese paseable, sin coches, hubo propuestas de, o sea, de reducir residuos con los comerciantes, con bolsas de tela, o llevando con ventas a granel, en fin, hubo diferentes cosas que funcionaron muy bien, y lo que nos pasó es que después, pues, conseguimos una pequeña financiación, porque es verdad que acompañar este proceso de los barrios, pues requiere tiempo, y somos cuatro personas voluntarias en Ecologistas que estamos haciendo esto, con muy pocas personas contratadas, y con pocas horas contratadas, no llegamos ni a una jornada entre las cuatro, o sea que hay un trabajo voluntario importante. El caso es que teniendo un, con esa pequeña subvención, un proyecto que pudimos presentar a un fondo europeo, pues conseguimos ofrecer eso a otros barrios, y hubo muchos barrios de Córdoba que se apuntaron a este proceso, que querían también hacer ese mapeo y trabajar en cada uno de sus barrios para ver cómo adaptar su barrio al cambio climático. Y nosotros siempre, o sea, yo participo en mi barrio, no en, o sea, no es tanto que lleguemos, Ecologistas no llega, no es, ahí había algunos barrios en los que sí, que bueno, que nos pedían ayuda y opinión, pues porque Ecologista Nación lleva más de 25 años y 30, ¿no?, como organización ecologista, entonces tenemos ideas sobre qué hacer con los residuos, o qué hacer con el transporte, o qué hacer, pero más bien es un proceso de trabajar de manera conjunta, y muchas veces lo único que hacemos es como cuidar que el proceso siga. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro que sí. Lo que ocurre es que, Rodrigo, los objetivos que se plantean en este taller no son de cambios individuales, serían, entiendo, objetivos de cambio a nivel de la estructura del barrio, ¿no? Claro, es que no son talleres. Nosotros, igual hay una confusión porque yo le mandé a Antonio un documento que es porque estamos contando esta historia, estamos dando la tabarra, contando esta historia por ahí, en distintos municipios, y eso es una cosa. Aquí lo que tenemos son grupos permanentes de trabajo en los barrios que quieren llevar a cabo este proceso. Y efectivamente, en mi barrio, ahí está la asociación vecinal, hay vecinas y vecinos que vienen porque les interesa y no pertenecen a ninguna asociación, hay gente de Juventud por el Clima que también está viniendo, hay, en fin, se va a otro barrio y hay una radio comunitaria, un centro social, un movimiento vecinal, en otro barrio, la composición es diferente. Lo que sí que hemos visto es que trabajar el barrio da mucho sentido a todo esto. Básicamente, porque, perdón, así me enrollo un poco, pero... No, no, no. Claro, pues el barrio da sentido porque lo que estábamos viendo es que, bueno, pues que normalmente nos están diciendo que lo que podemos hacer frente al cambio climático, pues que todo depende de lo que pasa en la cumbre del clima de turno, en Glasgow, en Dubái, en París, que son procesos, además, que nos cuesta comprender y que nos quedan lejos y que es difícil de entender porque no son sencillos, o que tú lo que puedes hacer es reciclar y cambiar la bombilla de tu casa. Y el problema es que las dos cosas generan mucha impotencia. Una, porque, como digo, es muy global y muy lejana y casi ni la entendemos, y la otra porque es muy individual. Si yo estoy en Córdoba a 45 grados o con 45 grados fuera cambiando la bombilla de mi casa, pues lo único que pensar es que sí, que vamos a morir todos, ¿no? Y todas. Pero esa sensación cambia cuando tú tienes reuniones quincenales o mensuales con las vecinas y vecinos de tu barrio para ver qué necesita el barrio para hacer frente a eso. Y la verdad es que, claro, de ese modo supera un poco esa parte, un poco no, supera la cuestión individual, pero te queda en un espacio abarcable, porque todo esto parte de que yo no me quiero ir de Córdoba, como digo, a mí ya me han adoptado aquí, yo no me quiero ir del barrio, y por lo tanto... Un segundo, las actividades estas que plantean, las necesidades que se plantean a nivel de barrio, la ejecución a veces no depende de los vecinos, depende del gobierno local, depende del comerciante, o sea que no solamente cuesta con la voluntad del vecindario en detectar las cosas, sino que si después no hay un... Porque imagino que si hay que cambiar alguna estructura, algo de saneamiento o algo de tema de aguas o algo porque se detecta que está mal, si no se cuenta con una presión o con una oferta o con algún tipo de gestión a nivel de gobierno municipal, no es posible, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que también la lógica de todo esto es como, bueno, vamos a actuar y vamos a empezar a movernos. Con respecto a lo que dices, pues claro, a nosotros nos gustaría que las cosas avanzaran más rápido y tener más capacidad y que el ayuntamiento no hiciese más caso. ¿No hace caso? Pues poco, no hace poco caso. Pero bueno, tenemos algunas cosas que podemos contar. Por ejemplo, a Casas Calle, donde estoy ahora, en un antiguo cine de verano de aquí del barrio. ¿Qué cine? ¿Qué cine? El cine Andalucía, el antiguo cine Andalucía, que está ahí cerca de San Pedro. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. El ayuntamiento quería remodeló, bueno, remodeló, sí, hizo unas pistas de petanca, metió una pequeña pista, o sea, quería darlo al barrio, devolverlo al barrio, pero sin ningún árbol. O sea, habían puesto seis palos, o sea, a modo de pérgola, con una rafia, y cuando digo rafia, una rafia, marrón, para tener sombra, a un espacio que no sé, no calculo, pues quizá pueda tener 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, y eso como parque, ¿no? Entonces nos quedamos impresionadísimos, impresionadísimas de que además en el proyecto venían árboles previstos y no los pusieron. Pues lo primero que hicimos fue hacer una simulación con árboles reciclados de cómo quedaría el espacio con árboles para reclamar el arbolado y reivindicar que el proyecto tenía previsto ese arbolado, que lo pusieran, y finalmente por la presión la empresa a última hora los puso, pero los puso sin riego y sin alcorque. Y cuando se acercó mayo, porque esto fue en noviembre, esos árboles se secaban. Y en una segunda intervención convocamos una cadena humana de riego para regar esos árboles, para señalar que no tenían sistema de riego y que no habían sido puestos de una buena manera, y el ayuntamiento el día de antes de esta cadena humana de riego cambió los árboles que estaban secos. Es decir que... Y bueno, pongo eso como un ejemplo de que igual que eso, acabamos de conseguir una experiencia piloto de tener una primera fuente naturalizada también en el barrio, que es una fuente que se mantiene a base de plantas y de la que hemos podido sacar el cloro, que viene muy bien para mejorar la biodiversidad, los insectos, ¿no? Como comentaba Manuel a la entrada de... Y hacer la ciudad más biodiversa. Es decir, con esto digo que... Que tenemos como pequeñas intervenciones que conseguimos, que no son suficientes, pero bueno, yo si me paseo por mi barrio, pues puedo ver que hay como unos 30 árboles de distintas plazas que no estarían si no fuese por nosotros y nosotras, por el trabajo que hacemos. Como digo, este ejemplo de esta fuente naturalizada, que es una experiencia piloto, hay 90 fuentes desceptibles de gestionarse de este modo en la ciudad, en un proyecto que estamos colaborando con el botánico. Y bueno, la administración todavía no lo entiende, no entiende la gravedad... Cuando digo que todavía no lo entiende... Eso está claro. Eso está claro, que no lo entiende. Que no entiende la gravedad y lo que nos jugamos en algo que es bueno para todos y para todas, que la cuestión es hacer Córdoba que siga siendo una ciudad habitable y saludable y vivible para la mayoría de las personas, pero bueno, nosotros hacemos la parte que podemos. Y sí, sería totalmente. O sea, que es una tarea... En nuestra mano hay una parte limitada, eso está claro. Es una tarea de concienciación no solo a nivel individual y vecinal, sino una proyección a nivel municipal. Los gobiernos dicen que no lo entienden, pero hay una serie de planes locales contra el cambio climático que hay que ejecutar. Y esta es la fórmula. Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que cuando digo que no lo entiendo, pues el plan municipal de cambio climático, que lo obliga a la ley andaluza de 2018, se aprobó en Córdoba, se empezó el proceso en julio y lo aprobaron en octubre, cuando plantea que tiene que haber un proceso participativo. Al empezar un proceso de participación en julio en Córdoba es que no venga nadie a nada. O sea, es que no puede hacer nada en los meses de verano, no solo en Córdoba. Yo creo que en Marchena estamos hablando de lo mismo y sabemos perfectamente que los meses de verano no son meses para tener ningún tipo de proceso. Además, lo hizo una empresa que lo que hizo fue meter las cosas que ya estaban previstas como plan de cambio climático, es decir, cumplir el expediente que le pide y le exige la ley andaluza, que cuando digo que no nos lo tomamos en serio, pues es eso, ¿no? Aún así, nosotros, con esta iniciativa de Barrios por el Clima, lo que conseguimos es hacer un trabajo constante de movilización y al cabo de los años, pues, por ejemplo, hemos conseguido que ya sean muchos los barrios en los que no estamos y en los que no intervenimos, que la vecindad demanda arbolado y, por ejemplo, lo tiene clarísimo, ¿no? Que es necesario aumentar el arbolado de la ciudad, que es necesario mejorar una serie de cosas y esto es un trabajo, pues, un poco de hormiga o de hormiga directamente, pero, bueno, que hay que hacer, yo tampoco entiendo, tampoco tengo otra cosa mejor que hacer, ¿no? Yo, ¿qué hago si no? Aburrirme o decir o darme por peor, o sea, es que no sé, que yo creo que lo entenderán y poco a poco lo van entendiendo, lo que pasa es que podría ser mucho más fácil. Este trabajo que tenéis no solamente lo habéis reservado para Córdoba, sino que lo habéis exportado a muchísimos sitios ya de España. ¿Por dónde os habéis paseado? ¿Con barrios por el clima? Hemos contado esta propuesta, la verdad es que sí, que efectivamente, porque más de 30 ciudades, o sea, en Zaragoza, en Huesca, en Barcelona, en Baixo Llobregat, en Alicante, en Altea, en Murcia, en Almería, en Salamanca, en Segovia, en Valladolid, en Lugo, en Coruña... ¿Y dices que no tienes donde echar tiempo? Sí, por eso decía que hacía falta algo de recursos, por ejemplo, para esa parte, ¿no? De poder contar... Nosotros cuando vamos a estos lugares, y si no me equivoco, en breve, o a finales de... A finales de noviembre andaremos por Merchena también... El 27. El 27. El 27 de noviembre podremos contar... Ahora hablaremos un poquito de eso. Muy bien, pues lo que hacemos en esa... en esa actividad es contar, o sea, los aprendizajes, las cosas que hemos visto que no estamos... que no están funcionando, como digo, aquí en Córdoba llevamos con esto desde 2018, entonces en este tiempo hemos visto como cosas que funcionan y que cambian... y que cambian el esquema de por qué tiene sentido trabajar clima a nivel local y las compartimos sin más porque entendemos que cada lugar tiene que adaptarse, o sea, que esto no es una fórmula mágica, que cada grupo y cada contexto local pues tendrá que ver la mejor manera de incorporarlo, pero con la esperanza de que sirva. Y ya digo, hemos hecho unas guías que están disponibles online en la página web de Ecologista Nación para trabajar eso, trabajar un cambio climático a nivel local y hemos intentado también como explicarlo de la mejor manera posible estas cosas que como digo que hemos ido aprendiendo estos años y en esa formación o en esos talleres también lo que hacemos es una pequeña práctica de mapeo que es un poco que contaba al principio que es una manera muy sencilla pero muy eficiente de ponerse en marcha, de ver lo concreto que es lo que hay que hacer porque también una de las cosas y esto es muy importante creo que hemos visto en este tiempo es que la preocupación y la inquietud ya la tenemos dentro. Lo que necesitamos sobre todo es y lo que no estamos encontrando tanto es la manera de canalizar esa inquietud. Hablabas de que este proyecto consiste en trabajar con el barrio y que haya un grupo un grupo un pequeño grupo en cada zona que un poco se reúna periódicamente y funcione. Esta tarea así dicha parece fácil pero imagino que será muy difícil los vecinos que se reúnan de buenas a primeras de motu propio para no digo que no sea interesante sino que necesita un trabajo de concienciación individual muy importante para que bueno para que para que se sienten un grupo de vecinos periódicamente y vayan planteando sus cuestiones sería ideal pero que cada uno empezamos a funcionar de manera individual empezamos a a meternos en nuestras casas empezamos a a tener una vivencia personal con el mundo y nos olvidamos de que tenemos vecinos y vecinas. Yo la experiencia la verdad es que no es un poco lo que lo que más nos sorprendía de esto la primera vez que empezamos a hacer cosas en esta clave es que nosotros en tanto que Ecologista Nación cuando organizábamos una jornada una concentración nos veíamos siempre las mismas personas y que las asociaciones vecinales nos estaban diciendo que también le estaba costando mucho que se incorporara nueva gente a la asociación y ahora resulta que cuando hemos hecho actividades conjuntas pues nos hemos visto en un barrio y nos hemos encontrado con 40 personas con 30 personas y para nosotros eran personas que no conocíamos y para la asociación vecinal también esto es una de las sorpresas que nos hemos llevado es como que con el tiempo y como digo llevamos tiempo y hemos hecho también algún trabajo de intentar sacar aprendizaje las asociaciones vecinales nos dicen que esto le ha permitido poder trabajar cosas que preocupan más a la gente como salir de qué pasa con el bordillo que al final hablamos del bordillo para que sea adaptado a lo que viene o de la farola pero como que le ha permitido integrar como digo canalizar una preocupación que está más presente y a nosotros en tanto que organización de Ecología de Estanación pues también nos ha sorprendido gratísimamente encontrarnos con que llegábamos a más gente y que podíamos trabajar las cosas de otra manera y no yo no no veíamos tanto la cuestión de la concienciación si en algo nos falta o sea como decía la preocupación y la información de lo grave que son las cosas y cómo están las cosas ya la tenemos ya la tenemos la lo que estamos viendo es que lo que necesitamos es tener más claro y más información y formación sobre cuáles son las alternativas y las propuestas y en eso es lo que nos centramos en alternativas y en propuestas y en canalizarla en que tú y a veces canalizarla en que tú es tan sencillo como como mira ahí hay árboles en mi barrio que se están secando porque el ayuntamiento no los riega y aquí hay vecinos que van a coger un cubo esta mañana y van a regar yo no sé si va a servir de mucho de poco de nada pero hombre al árbol le va a servir me voy a con mi cubo con los vecinos a echar allí dos horas por la mañana y a regar los árboles y me refiero pongo eso como un ejemplo de que a veces lo más fácil para activar esa acción o para canalizar esa inquietud es ponerse en marcha con cosas pues más pequeñas más asequibles y esto un poco lo que ya digo cosas que hemos visto o que estamos viendo que no funcionan Rodrigo el día 27 aterrizáis en Marchena ¿cuál es el plan? 27 de noviembre 27 de noviembre pues sí el plan es pues compartir con los marcheneros y marcheneras que se aprecien y quien quiera venir pues en acompañarnos pues contaros más de cerca un poco las cosas que hemos ido haciendo los aprendizajes que hemos sacado en este tiempo en una y hacer ese pequeño también esa pequeña práctica de mapeo para que veáis una de las herramientas que mejor nos funciona por si queréis y os sirve para mejorar vuestro pueblo pues mejor porque si todas y todos nos activamos nuestros municipios pues más posibilidades tendremos en conjunto de mantener nuestra Andalucía y vamos y todo lo que nos va más allá de Andalucía en buenas condiciones ¿no? que sea un poco la idea Claro es la la contribución de cada uno de 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 los ciudadanos y ciudadanas de un de un pueblo de una localidad de una ciudad la capacidad que tengan de organizarse de trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos comuns e intentar que lógicamente implica la administración local de barrio para que de alguna forma cambie de mentalidad ¿no? porque en definitiva yo creo que hay mucho de eso ¿no? de que no sé los técnicos los arquitectos los que en definitiva diseñan diseñan las obras las obras en la ciudad pues también cambian un poco de mentalidad ¿no? de que el ejemplo que has puesto del cine ¿no? como la persona el técnico o el arquitecto o arquitecta que diseñó la remodelación de ese espacio convertirlo en un espacio público en lugar de poner árboles desde primera hora pues se le ocurrió esta esta sombra ¿no? artificiales con plástico en definitiva necesitamos cambiar todos de mentalidad estoy seguro de que hay que llegar también a esa a esa gente que que define el modelo de ciudad y también habrá que convencerlo de que necesitamos una ciudad más amable más saludable y desde luego con más sombra natural totalmente bueno pues nos queda algo que preguntarle a Rodrigo pues muchísimo pero esperamos que otro día venga con nosotros y nos hable muchísimas cosas de las que hace en Córdoba porque en Córdoba hacen más ¿no? hacen más cosas en Córdoba eso que ha hablado de la soberanía alimentaria tendremos otro día que quedar para hablar de este tema y de las zonas de baja emisión en fin Rodrigo muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos verte el día 27 y esperemos que bueno que este proyecto que tan bueno tan que todavía no ha acabado ¿no? o sea que seguimos seguimos en marcha y y bueno ahí ahí vamos a ver si como decís que tenéis toda la razón claro a ver si si nos escuchan más y conseguimos que ya digo que podemos contar pequeñas victorias pero a mí me gustaría poder poder contar una gran victoria ¿no? de todas formas yo soy de los que piensan que las pequeñas victorias son las importantes ¿no? son las que llaman la atención a la hora de evaluar se evalúan estas pequeñas cosas como las importantes y son las que se ven porque tú dices vamos a proponernos estas pequeñas cosas porque son asequibles y las podemos conseguir supongo que plantearse cosas que no se van a conseguir por el hecho de pues a veces cuesta más ¿no? y supongo que a lo largo de todo ese recorrido que venís haciendo por toda la geografía española pues seguro que han nacido han nacido iniciativas y se han puesto en marcha iniciativas a raíz de de vuestra de vuestra acción de vuestro trabajo así que nada enhorabuena enhorabuena muchas fuerzas a seguir para adelante y gracias por acompañarnos Rodrigo muchas gracias a vosotros buenas noches nada ánimo Rodrigo hasta luego totalmente gracias la guarida literaria de hoy le pone voz Sonia Duarte que nos lee un fragmento del libro Lo pequeño es bello de Arnend Friedrich Schumacher este libro que ha sido traducido a más de 30 idiomas es un vigoroso alegato contra una sociedad distorsionada por el culto al crecimiento económico Me atrevo a aventurar que la paz no puede construirse sobre los cimientos de la prosperidad universal entendida esta en su sentido moderno ya que tal prosperidad si es que es alcanzable solo puede lograrse a base de fomentar tendencias de la naturaleza humana como la codicia o la envidia que acaban destruyendo la inteligencia la felicidad la serenidad y por tanto la paz del hombre fomentar y crear necesidades es la antítesis de la sabiduría solo reduciendo nuestras necesidades podremos propiciar una auténtica reducción de las tensiones que son la causa última de enfrentamientos y guerras yo quisiera poder aplacar una fiera terrible muy bien pues con la con ese precioso libro de los pequeños bellos despedimos el programa de hoy un programa especial que ha sido posible porque en el control técnico hubo dos personas hoy Manuela Amaya y Fran Lora y a través del teléfono dar la gracia una vez más a Rodrigo Blanca que nos acompañó desde Córdoba a través del teléfono como digo y aquí en la mesa en los micrófonos Manuela Amaya Carlos Rosa y Antonio Mérida pues emplazamos hasta la próxima semana que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros hasta entonces queridos amigos y amigas que lo paséis muy bien y gracias por ir la radio yo quisiera ser civilizado como los animales yo quisiera ser bee beeh beeh beeh